Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Déjalo! ¡Ya, Raúl! 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 ¡Vale! ¡Ya, Raúl! ¡Ya, Raúl! ¡Lo que haga falta! ¡Lo que habías pedido y seguro habéis pedido! ¡Ya, Raúl! ¡Ya, Raúl! ¡Ya, Raúl! ¡No, Raúl! ¡Ya, Raúl! ¡Ya, Raúl! ¡Mucha, Raúl! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pues, te caen! Bueno, vamos a llamar, vamos a publicar los números premiados en la web del ayuntamiento. Número 191, premiado con un juego de mesas, una cosa muy rara. Número 133, otra disciplina. ¡Qué bien! ¡Qué desgracia! ¡Besitos! ¡Besitos por aquí! ¡Gracias, hija! ¡Gracias! ¡Gracias, Karina! ¿Eso es para nosotros? ¿Nos tenemos que hacer así o no? José, mírala. Mira, mira lo que nos han llevado a nosotros. ¡Hala! Un altavoz. ¡Vamos, otro altavoz! ¡La bici, la bici! ¡Hala! 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 ¡Súbete! ¡Hasi, así! ¡Hasi! ¡Pues para el el tour, el Mateo, para uno de los dos! ¡Hala! 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 ¡No, no, no!